Y teníamos nosotros información relacionada al clima y es oportuno también informarles a ustedes acerca de sismos que se han reportado en el territorio guatemalteco en las últimas 24 horas. Déjeme informarle, amigo televidente, que en las últimas 24 horas se han registrado 19 temblores en el territorio guatemalteco y más de mil, más de mil en lo que va del 2021. Ya tenemos un informe muy directo para que usted tenga todo lo relacionado en cuanto a los temblores que se han reportado en las últimas 24 horas, como ya le habíamos indicado. Pero también tenemos un informe y estos mapas que nos dan a conocer de los sismos y la magnitud de los mismos. Vamos a iniciar con lo que nos dan a conocer acá ya las autoridades, en este caso el ICIUME, que nos indica que de los 19 sismos, uno fue sensible en las últimas 24 horas. Mientras que el total de sismos de 2021, de los 1095 que van en este año, 45 han sido sensibles en todo el año. Pero aparte hay sismos en las últimas 24 horas que se han reportado de magnitud 2.6 y magnitud 4.7. 2.6 es el menor y 4.7 es el sismo más fuerte que se ha reportado en las últimas 24 horas. El informe que nos dan a conocer acá las autoridades, ya usted lo va a tener en estos instantes, acerca de todos los sismos que se han venido reportando. Por ejemplo, en el departamento de Xuchitepeque, desde ayer se vienen reportando sismos en Xuchitepeque, en el Océano Pacífico, en las costas de Escuintla. En el departamento de Escuintla se han registrado varios sismos en las costas del Salvador, en las costas de México. Así, muchos sismos que se han venido reportando en las últimas horas. Así que, este es el informe que nos trasladan las autoridades. Ya en algunos momentos más les vamos a estar detallando más acerca, porque se nos ha indicado a través de nuestras líneas, en este caso, nuestra plataforma de WhatsApp, al 55348061, que se ha reportado un sismo en el departamento de Escuintla, pero esto es de manera preliminar. Ya usted va a tener toda esta información a través de Noticiete, pero sí se han registrado todos estos sismos, 19 temblores en total. Usted tiene aquí la gráfica de la cantidad de temblores que se han venido registrando en el país. Además de ello, también en el territorio de México se ha reportado un sismo de 3.4. Así mismo, en el departamento de Escuintla, en el océano Pacífico, en el departamento de Retauleu, en el Pacífico, sobre las costas de Escuintla, son los sismos que se han venido registrando entre magnitudes de 2.6 a magnitud de 4.7, que es el mayor. Y el mayor de estos se registró en el océano Pacífico, en las costas de Xuchitepeque. Fue el de 4.7, ocurrido a eso de las 20 horas con 45 minutos de ayer. Así que este es el informe que tenemos en estos momentos para ustedes. Vamos a la pausa, pero regresamos enseguida porque hay más a través de Noticiete.